En lo profundo de un bosque, la hormiga trabaja incansablemente, mientras la cigarra disfruta del juego y la música. La cigarra, sin preocuparse por el futuro, pasa el tiempo cantando y divirtiéndose, sin querer hacerle caso al invierno que se acerca. La hormiga, previsora, almacena comida, guarda víveres y ahorra algunas cosas para pasar la estación, mientras la cigarra continúa su vida despreocupada. Cuando llega el invierno y los recursos escasean, la cigarra se da cuenta de su error y busca ayuda. Corre a donde la hormiga para decirle que no quiere estar afuera con el frío fuerte que se siente. La hormiga, comprensiva, la deja pasar, le ofrece calor y le enseña la importancia de la planificación. Planifica hoy para disfrutar mañana. La fuerza del trabajo y la amistad supera cualquier desafío. Planifica hoy para disfrutar mañana. Planifica hoy para disfrutar mas, la mujer espera que disfruta de la aventura que disfruta. Gracias por ver el video.